Preguntas Al comparar dos medias muestrales, el rechazo de una hipótesis nula, que es verdadera, nos lleva a cometer un error conocido, ¿cómo? ¿Qué tipo de errores? El rechazo de una hipótesis nula, que es verdadera. Hipótesis nula verdadera, que es rechazada, ¿eso es error tipo 1? ¿Qué factores influyen en el poder estadístico? El primer factor que influye es el tamaño del efecto detectado, es decir, la magnitud o la diferencia de las variables o los grupos que queremos comparar. A mayor diferencia, mayor potencia. Lo vamos a ver con un ejemplo más adelante. La variabilidad de la respuesta estudiada, a mayor variabilidad en la respuesta, a mayor dispersión, más difícil será detectar diferencias entre los grupos que se comparan. Por lo tanto, va a tener menor poder estadístico. Entonces, a mayor variabilidad, menor potencia estadística. El tamaño de la muestra estudiado. A mayor tamaño de muestra, mayor potencia. A menor tamaño de muestra, menor potencia. Y por último, el nivel de significación estadística. Si se disminuye el valor de alfa, el error tipo 1, se disminuye el poder de la prueba. Veamos este ejemplo. El poder estadístico en función del tamaño muestral y la magnitud del efecto detectado. Se van a comparar dos proporciones. P1 y P2. Entonces, P1 es igual 40%. P2 es igual 50%. Con estas prevalencias o con estas proporciones, para un poder estadístico del 80%, yo voy a necesitar un poco más de 400 sujetos. Pero, ¿qué pasa si yo incremento esta diferencia entre los dos grupos? Aquí hay una diferencia de 10 puntos. Pero, ¿qué pasa si incremento esa diferencia a 20 puntos? Para tener una potencia del 80%, voy a necesitar menos de 100 sujetos. Entonces, eso era lo que yo les mencionaba. A mayor diferencia, mayor potencia. A menor diferencia, menor potencia. ¿Cómo nos protegemos contra el error tipo 1? Primero, con el valor de P. Al establecer nuestro P, para que sea significativo, tiene que ser menor de 0.05. Con eso nos estamos protegiendo contra el error tipo 1. Y la segunda forma como nos podemos proteger es utilizando el método más preciso y exacto. El de menor variabilidad, para medir la exposición y el efecto. Entonces, vean la importancia que tiene el utilizar un instrumento de medición que sea lo más exacto, lo más preciso posible. Eso va a influir tremendamente en la potencia del estudio. ¿Cómo nos protegemos contra el error tipo 2? Estimando un tamaño de muestra adecuado y estableciendo grandes diferencias en nuestras hipótesis. ¿Cómo incrementamos la potencia de un estudio? Incrementando tamaño de muestra, estimando el tamaño de muestra adecuado y utilizando el método más preciso y exacto. Esta es otra pregunta que también sirve para fijar un concepto. El test estadístico que se utiliza para probar una hipótesis nula con respecto a la media de una población menor de 30, pero que no sigue una distribución normal, es... ¿Cuál es? No la van a encontrar en la tablita porque es una sola muestra y es una sola muestra y con un tamaño pequeño, menos de 30. Cuando tenemos tamaños de muestras pequeños y la variable es cuantitativa, la única prueba que podemos utilizar, ¿cuál es? T de Student. Tenga la variable una distribución normal o una asimétrica. Entonces, para tamaño de muestras pequeñas, menos de 30 y variables cuantitativas, la T de Student es válida para distribución normal y para distribución asimétrica. Esa es la excepción de la tablita que les había alcanzado. Otro ejemplo. Se hace un estudio para encontrar la relación entre diabetes e hipertensión arterial consideradas como variables cualitativas. La prueba de hipótesis a elegir es... Respondamos a la primera pregunta. ¿Qué tipo de muestra es? ¿Nos dan información o no? ¿Qué tipo de muestra es? No hay información. Asumimos que la muestra es independiente. Segunda pregunta. ¿De qué tipo es la variable dependiente? Diabetes es una variable cualitativa. Hipertensión es una variable cuantitativa. Pero nos están diciendo que la están considerando como cualitativa. Entonces, muestra independiente, variable cualitativa. ¿Qué tipo de prueba le corresponde? O es chi cuadrado o es test de feature exact. ¿Cuándo utilizamos el test de feature exact? Lo vamos a ver más adelante cuando veamos la prueba de chi cuadrado. pero el test de feature exact es una alternativa al chi cuadrado cuando los valores de una de las celdas de la tabla es menos de 5. Entonces, le corresponde el chi cuadrado. pero si nosotros vemos las alternativas hay dos chi cuadrados, ¿no es cierto? Chi cuadrado de homogeneidad y chi cuadrado de independencia. El chi cuadrado de homogeneidad se utiliza cuando lo que queremos decidir es si dos muestras proceden o no de una misma población. Mientras que el chi cuadrado de independencia lo vamos a utilizar cuando lo que queremos ver es si dos variables están o no están asociadas, están o no relacionadas. Entonces, en este ejemplo es el chi cuadrado de independencia. Vamos a ver más adelante con más detalle el chi cuadrado. Otro ejemplo. En un estudio se compara el peso de un grupo de 60 obesos antes y después de tres meses de haber realizado una intervención educativa. Pregunta, ¿cuál es la prueba estadística de elección para realizar dicha comparación? La primera pregunta, ¿es una muestra independiente o dependiente? Es un estudio antes y después es una muestra dependiente. Segunda pregunta, ¿de qué tipo es la variable dependiente? La variable que se va a comparar. ¿Qué es lo que se va a comparar? El peso. El peso es una variable cuantitativa. Estamos acá. ¿Cuántos grupos se van a comparar? Si es un estudio antes y después, dos grupos. Estamos acá. La distribución de los datos. ¿Es una distribución normal o asimétrica? No nos dan información. ¿Qué hacemos cuando no hay información? Trabajamos con las alternativas. Entonces, si estamos aquí, solo hay dos posibilidades. T de estudio de empareado o test de Wilcoxon. A, regresión lineal. ¿Cuándo utilizamos regresión lineal? Es la correlación de Pearson o la correlación de Spearman. ¿Cuándo las muestras son independientes? Que no es el caso. La prueba de Magnima. ¿Cuándo utilizamos la prueba de Magnima? Variables o muestra pareada y variable cualitativa. Correlación de Pearson. Correlación de Pearson para muestras independientes. Chi cuadrado. Cualitativa muestras independientes. Ted Studen. Pero hay dos Ted Studen. Entonces, esta es una pregunta tal como ha venido en el examen. Entonces, no hay ninguna de estas cuatro. No puede ser ninguna de estas cuatro. La única que quedaría por aproximación es la Ted Studen. Pero en este caso, esta Ted Studen tendría que ser Ted Studen para datos apareados. La respuesta efectivamente era la Ted Studen. Bueno, esto ya lo vimos. La potencia de una prueba está dada por potencia de una prueba. ¿Por qué está dada? Intervalo de confianza con un 1% de error no tiene nada que ver con el concepto de potencia. La probabilidad de cometer un error tipo 1. ¿Qué relación hay entre el error tipo 1 y la potencia? ¿Están o no están relacionados? No están o bueno, no están correlacionados directamente. Un nivel de significación igual a 0.01 ¿Qué tiene que ver el nivel de significación con el concepto de potencia? Nada. Un valor de Z menor de 1.96 Nada. No tiene nada que ver con el concepto de potencia. Y por último, la probabilidad de cometer un error tipo 2. ¿Con qué está relacionado la potencia? Con la probabilidad de cometer el error tipo 2. están directamente relacionado. Ahora, según la clave, según la clave es la B, pero parece que hay un error. La probabilidad de cometer un error tipo 1 está en la otra columna. El error tipo 2 es que está en la columna de la potencia. Gracias.